Buenos días, estamos en la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos, en Noturno Matutino, y estamos aquí trabajando, somos de la Subdirección de Protección de Infancia y Adolescencia, estamos trabajando con los adolescentes, un tema muy importante que es la prevención del abuso sexual en adolescentes. En conmumeración del 19 de noviembre, que es el Día contra el Abuso Sexual a Niñas y Adolescentes, ellos plasmarán en un cartel su decisión de que sean escuchados y empoderarlos en este tema muy importante para que tengan medidas de cuidado y protección hacia su cuerpo. ¡Gracias!